Hola a todos, espero que se encuentren bien, ya estamos en el tercer episodio de nuestro curso y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es el té, su definición y cómo diferenciarlo de otras categorías de bebidas. Entonces la planta del té, también conocida como la Camellia sinensis, fue descubierta en China, específicamente en la región de Yunnan y es a China, al país al que se le atribuye gran parte de la historia y técnicas de producción de este maravilloso arbusto. Pero desde que tengo memoria, la palabra té ha estado siempre ligada a los remedios caseros para curar malestares como la gripe, el dolor de estómago, además de ser un sinónimo muy cercano a la palabra café. Sin embargo, a lo largo del tiempo he aprendido que el té es mucho más que eso, es una cultura, un estilo de vida que tiene una historia de más de dos mil años, desde aquel día en el que el emperador Shagnon descubrió la planta, lo que sencillamente se traduce en un tesoro de la naturaleza. Y naturalmente, esto nos lleva a la pregunta qué es el té. Como todos saben, en varias regiones de Latinoamérica, toda infusión herbácea es llamada té, y siempre existe un té, entre comillas, para todo tipo de malestar. Es imposible saber con exactitud cuándo se tergiversó el significado de la palabra. Tal vez fue por una mala traducción o por una costumbre errónea, pero es cierto que en varios países estos té cerebarios eran y son lo más cercano como herramienta para curar diferentes enfermedades. Sin embargo, en más recientes investigaciones se dice que este error nació por medio de los comerciantes, ya que no podían adquirir tan fácilmente té desde China. Y esto pasó cuando el país asiático cerró sus puertos al mundo exterior por la pérdida total que el estado tuvo que asumir por los resultados negativos de una guerra que había perdido en contra de los británicos. Lo que significó una era en donde el alma de China se destruyó en mil pedazos, dando paso a la pobreza extrema, inestabilidad social y obviamente el colapso de la industria del té. Y los comerciantes, para no perder el negocio, empezaron a vender todo tipo de especias y plantas como té, lo que finalmente, se cree, afectó a nuestro continente en su definición popular y posiblemente a otras regiones del mundo. En la actualidad, esta confusión ha ido cambiando poco a poco y es por ello que mucha gente aún no conoce lo que se podría denominar como el verdadero té. En la medicina china, al té se le considera como una de las plantas más benefactoras para curar malestares, la gran Camellia sinensis, que es la tan querida planta de la cual nace el té. Lo que quiere decir que cualquier infusión que provenga de la Camellia sinensis y sus subvariedades se le debe llamar té. Y cualquier infusión que provenga de otras plantas, ya sea ruibos, manzanilla, lavanda, menta, etc., se le conoce como tizana o infusión herbácea. Las diferentes variedades que conocemos del té o familias hasta el momento son seis, que son el té blanco, el té verde, el té azul, el té negro, el té amarillo y el dark tea. Todas provienen de la misma planta. La diferencia recae en el tipo de proceso al que se someten las hojas de la Camellia sinensis, dando como resultado diferentes variedades. Y esto no solo se limita a los seis tipos o las seis familias, sino que pueden salir cientos de subcategorías desde cada variedad. Cada té ha sido creado o nace por la inspiración del artista, ya sea gracias a la necesidad, a la curiosidad o experimentación. Y esta es una lección sustancial que debemos recordar al momento de preparar una taza de té. No tiene que ser perfecta o seguir las reglas, solo debe ser el resultado de nuestra curiosidad, nuestra experimentación y nuestra necesidad por descubrir algo nuevo. Por último, además del té y las tizanas, tenemos los famosos blends o mezclas, que simplemente son la composición de té con otros tés, otras especias, esencias u otras plantas. Por ejemplo, podemos combinar un té verde con hojas de menta o flores de jazmín, y a esto se le considera una mezcla, aunque también le podemos llamar té, simplemente porque contiene la camellia sinensis. Cada té y blend tienen sus propias características, sabores, aromas y beneficios. La llave para crear un blend perfecto recae en la unión de los diferentes aromas, donde cada especia o esencia debe complementar el sabor de las hojas de té que tengamos como base. Algo similar como cuando juntamos ingredientes y surgen diferentes platillos en la cocina, por ejemplo. Cada sabor debe llevarnos a un lugar diferente y no deben sobreponerse entre sí. Lo mágico del té es que cada mezcla y cada té ortodoxo o puro que se cruce en nuestro camino siempre será un regalo en nuestra taza, así que sólo nos queda disfrutarlo. Y con esto llegamos al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de compartirlo y si tienen alguna pregunta nos pueden dejar sus comentarios. Si quieren conocer más al respecto de nuestro proyecto los invito a entrar a nuestra página o contactarnos directamente. Muchas gracias por escuchar y los espero en el siguiente episodio. Feliz té. Gracias. 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 Gracias.